Estimados colegas y amigos, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes en esta conferencia de las muchas que hemos estado ofreciendo semanalmente. Bienvenidos todos ustedes a una nueva etapa. Como saben, hemos dado 90 conferencias en estos tiempos del COVID. Y bueno, vamos a comenzar a retransmitir las conferencias. Muchas de ellas han sido buenísimas. Vamos a elegir las mejores probablemente. Y vamos a pasarla semanalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque los colegas nos decían, pues sí, ya sabemos que ahí está el catálogo y las podemos ver, pero no tenemos derecho a una constancia y quisiéramos hacer la evaluación y quisiéramos una constancia. Bueno, ahí está. Entonces, se van a retransmitir las conferencias con la oportunidad de hacer una evaluación. Y si acreditan, podrán optar por recibir una constancia. Las constancias, como ustedes saben, son verificables. Salen con un número de folio, con un código QR. Con el código QR entran al sitio web del PACAL y ahí meten el folio y les va a desplegar el nombre de la conferencia, la fecha en que se dio, el nombre de la persona que asistió. Y además se hace constar que acreditaron con una evaluación mínima del 80%. Entonces, esas son las características. Todas las conferencias han sido magníficas y se las recomendamos ampliamente. Y ahora tienen la oportunidad de tomarlas si no las tomaron antes o retomarlas si no tuvieron derecho a una constancia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Las constancias, ya dije, son verificables y la dinámica es la misma que hemos mantenido. Todas las conferencias son gratuitas. Si quieren una constancia, tienen que registrarse, hacer su evaluación y si acreditan con 80 o 100 puntos, pueden optar por recibir una constancia. El pago son 100 pesitos, es solamente por el costo de la expedición de la constancia verificable y porque hay que subirla a internet. Entonces, tiene que ser verificable con su folio. Esa es la razón de por qué los 100 pesitos. Y bueno, 5 dólares para las personas que estén en otro país, dólares americanos. Y entonces, esa es la optativa. Si acreditan, hacen su pago. Ahí aparecen las ligas, el lugar donde se paga, el número de la cuenta. Ustedes pagan, mandan su envío de su comprobante de pago y en 5 o 7 días máximo, ustedes recibirán su constancia verificable. ¿Por qué 5 días o por qué 7 días? Bueno, es que hay veces que quienes se tardan son los colegas en hacer su examen y en enviar su pago. Y entonces van llegando a cuentagotas cuando sabemos que van a seguir llegando. Y para no tener que hacer envíos tardíos, pues nos esperamos hasta que estamos seguros de que ya no van a llegar más. Entonces, a veces son 5, a veces son 6 y a veces hasta 7 días. Ustedes hacen su pago y además, si ustedes son usuarios del PACAL, basta con que nos hagan saber de qué laboratorio. Y bueno, me parece que les pide el sistema el número confidencial. Tenemos que verificar que ese número confidencial coincide con el laboratorio que nos están diciendo en el que colaboran o trabajan. Y entonces, ahora sí, ya teniendo la certeza, no pagan ustedes. Y si acreditaron, eso sí es requisito, van a poder recibir su constancia. Tampoco pagan los estudiantes, pero tienen que demostrar que son estudiantes con credencial vigente. Entonces, al entrar, ustedes tienen la oportunidad de darle un clicsito, anexar una foto de su credencial vigente. Y si nos demuestran que son estudiantes, tampoco pagan. Entonces, solo pagan, pues, las personas que no son ni usuarias del PACAL ni estudiantes. Así es que les deseo que sean muy útiles todas las conferencias, que sean de su utilidad, que les sirvan para su demostración de que están ustedes actualizados. Y bueno, pues, es todo de mi parte. Vamos a iniciar ya con la transmisión de esta conferencia, ¿sí? De las muchas que vamos a seguir dando, son semanales. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. El día de hoy, pues, tenemos un ponente de lujo, ¿sí? Es el doctor Eric Martínez Herrera, que nos va a hablar de dermatofitos y dermatofitosis. Él es subdirector de enseñanza e investigación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, con el nivel 1. Él es guatemalteco, pero está nacionalizado mexicano, o sea, ya es mexicano. Él trabaja en el Hospital Regional de Alta Especialidad, Iztapaluca, en el Estado de México. Él es doctor en ciencias, y le pregunté porque, bueno, no me lo puso, pero, pues, ya me dice que él es QFB de formación. Él es nacido en Guatemala, pero nacionalizado mexicano, así es que es mexicano. Chapín mexicano. Chapines se les dice a la gente de por allá. Me sé algunas palabritas chapinas. A los güeritos, aquí les decimos güeritos. Allá les dicen canche, ¿verdad? Canchitos. Y a los chiquitos, ¿cómo les dicen a los niños chiquitos? Me dicen que... Patojos. Ah, sí me acuerdo. Patojitos, patojos. Ah, bueno, ya sé guatemalteco. Bueno, el doctor, le mandamos a invitar a través de la bióloga Edith Rebollo, a quien le agradecemos, pues, la conexión. Aceptó a la primera y sin ningún problema. Él es investigador en ciencias médicas, categoría C, por la Comisión Nacional de Salud de Institutos y Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Ya les dije que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, a nivel uno. No es fácil estar ahí, créanmelo. Profesor de maestría en ciencias de la salud en el Instituto Politécnico Nacional, específicamente en la Escuela Superior de Medicina, que está aquí a tres calles. Él está adscrito en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia, en el sur de España. Él es subdirector de enseñanza e investigación en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Me faltó preguntarle, ¿eso es INES? No, es la Secretaría de Salud. Es la de la Secretaría de Salud. Y bueno, el doctor tiene publicados más de cincuenta artículos en revistas nacionales e internacionales, principalmente en el área de la micología médica. Y bueno, seguramente que les va a encantar su presentación y seguramente que van a querer participar, pues, en la sección de micología, seguramente. Y bueno, doctor, pues, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto. Principalmente, pues, agradecer realmente, bueno, principalmente decirles que qué bueno que están en casa con esta situación que estamos viviendo actualmente en el mundo. Es terrible, pero sabemos que vamos a salir adelante, Dios mediante. Creo en Dios y creo que las cosas van a estar muy bien muy pronto. Una de las cosas también importantes que decir es de que el hecho de que ustedes estén confinados no quiere decir que se aburran. Hay cosas muy importantes que hacer como esta, como estar capacitándonos, estar promoviendo este tipo de capacitación como lo está haciendo el doctor Alba. Que le agradezco principalmente a él la invitación y a la química Edith Rebollo, que la verdad, amiga, muchas gracias por esta invitación. Te lo agradezco mucho. La verdad que es una anécdota muy grande que tendré que contarles algún día cómo nos conocimos y fue algo muy bonito, muy, muy agradecido, Edith. Y bueno, para comenzar, para que no perder más el tiempo y como podamos comenzar en materia, me invitaron y propuse el tema Dermatofitos y Dermatofitosis. Les comento por qué fue que lo propuse. Es uno de los temas que más vemos en el laboratorio clínico realmente y en la clínica, de lo que más tenemos y de lo que más nos hace falta. Muchas veces sabemos, creemos saberlo todo. Hay cosas que no las sabemos. Es bueno tenerlo presente. Yo sé que esto es una charla, no es una práctica. Necesitamos a veces la práctica, no, a veces siempre necesitamos la práctica para aprender realmente cómo queremos hacer las cosas. Pero esto es un inicio y es un inicio que vale la pena para comenzar a formarnos en esta área. Como me lo decía anteriormente el doctor Alba, comenzar con esta sección de micología para que hayan casos clínicos, haya muestras y que ustedes puedan comenzar a identificar y puedan comenzar a contestar los casos clínicos y poderlos ayudar a ustedes en sus laboratorios clínicos para lo que es el diagnóstico de laboratorio. Una de las cosas muy importantes que tal vez me gusta decirlo es que hemos perdido mucho esa situación de que no nos interesa saber el paciente, me interesa saber qué me va a salir en la muestra. Yo siempre he dicho que esto es multidisciplinario. Tenemos que tomarlo desde ese punto de vista. Tenemos que ver la clínica, el laboratorio, etcétera. Entonces, todo esto viene junto para que podamos dar un buen diagnóstico. Si como químicos no se sabe o no sabemos hacer un buen diagnóstico, es porque tal vez no sabemos ni cómo va la muestra ni cómo se presenta la muestra. Entonces, voy a comenzar en este momento hablando del tema del día de hoy que es dermatofitos y dermatofitosos. Bueno, los dermatofitos todos sabemos perfectamente que son parásitos. Les decimos parásito de la queratina. Realmente no es que sean parásitos, pero parasitan la queratina, así lo dejamos. Entonces, la queratina es su alimento. Es lo que necesitan para poder, en este caso, desarrollarse, reproducirse, ¿verdad? Bueno, perdón, es que están aquí viéndome mi presentación. Ah, muchas gracias, muy amable. Pero sabemos perfectamente que estos dermatofitos, como cuando todos llevamos micología en la carrera, pues nos hablan de tres géneros. Nos hablan de microsporo, un tricofitum, un epidermofitum, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes de eso en clase? Bueno, pues en este caso yo les puedo mencionar que seguimos hablando de estos tres porque no tenemos otras opciones y posteriormente les diré cómo son las nuevas clasificaciones actualmente. Bueno, tenemos estos tres y los vamos a ver cada uno de estos géneros presentes en diferentes áreas del cuerpo. Unos pueden estar más presentes en las uñas, otros más presentes en la piel cabelluda, etcétera, etcétera. También tomar en cuenta mucho algunas de las cosas que hemos pensado que son dermatofitos y que podemos equivocar o erróneamente llegar a pensar que son dermatofitosis. Es como la dermatofitides o reacción en ID, que en esta consiste en una erupción cutánea a distancia donde se encuentra el hongo, donde se encuentra el hongo realmente. Se puede dar esa erupción cutánea y creer nosotros en un momento que estamos en presencia de un hongo, cuando venimos, tomamos la muestra, lo vemos al microscopio, nos sale negativa y estamos. Pero es que tiene todas las características de una micosis y realmente no las tiene. Es una reacción en este caso en ID para que puedan tenerlo muy en claro. Es una hipersensibilidad frente a una infección fúngica primaria por dermatofitos en este caso. Voy a seguir acá. Ok, perfecto. En lo que respecta a la epidemiología de los dermatofitos, sabemos que son de distribución mundial. Esto los encontramos en todos lados, pero principalmente los vamos a encontrar en zonas tropicales. Sabemos perfectamente que nosotros nos encontramos en una parte de México, en una parte subtropical, en todo lo que es la parte de Centroamérica y parte de Sudamérica, tenemos ese problema o esa cualidad, vamos a decir en un momento dado. Es cualidad porque nos gusta ir a la playa, ¿no? Y eso es bueno. Entonces es bueno porque tenemos buenas playas y tenemos buen clima en ese sentido. Para los dermatofitos también es muy importante. El 70%, esto representa del 70 al 80% de las micosis. La dermatofitosis representa en esa cantidad. Imagínense, por eso fue el interés de que debe dar esta charla, porque sé perfectamente qué es lo que más nos llega al laboratorio clínico en lo que respecta a la micología. Representa el 5% de la consulta dermatológica, o sea, de todas las enfermedades, de todas las enfermedades de la piel, en este caso, representa el 5% de todas ellas. Podemos encontrarlo en cualquier edad, raza, sexo, tenerlo en consideración. Tenemos factores predisponentes, como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? El calor, estamos en un clima tropical, subtropical, perfecto. La humedad, ¿sí? La oclusión, usar zapato apretado, por ejemplo, es un gran problema. También tenemos aquellas personas que tienen comorbilidades, como por ejemplo la diabetes. Los diabéticos son muy propensos a poder obtener una dermatofitosis. Personas con inmunosupresión, por ejemplo, aquellos que están utilizando esteroides tópicos pueden llegar a tener este problema, ¿sí? Eso es que tomarlo muy en consideración. Y algunas otras, ¿sí? Aquí tenemos, les presento como primer ejemplo estas fotografías, en las cuales podemos observar algunos de los hongos o características macroscópicas de los hongos o de los dermatofitos, en este caso. En la primera fotografía podemos observar a microsporum canis, podemos ver que en la segunda microsporum gypsum, en la tercera microsporum nanum, en la de abajo ya podemos encontrar a Tricófitum mentagrofites o un hongo del complejo Tricófitum mentagrofites. Tenemos también algo aquí parecido, aquí tenemos a la par, tenemos a Tricófitum rubrum y por último tenemos a Tricófitum tonsbrans. Todos estos hongos en un momento dado, todos ellos participan en todos los tipos de dermatofitosis y lo vamos a ver poco a poco en el transcurso de la charla, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con una de las principales que hemos encontrado que son dentro de las micosis superficiales, que son llamadas, las dermatofitosis son llamadas micosis superficiales, déjenme decirles. Y dentro de estas, pues una de las principales es la tiña de la cabeza, en castellano, en este caso en latín le llamamos tiña capitis, ¿de acuerdo? Nunca confundamos los términos, por favor, porque mucha gente cuando escribe los nombres tiende a escribir ese tipo de nombres y coloca tiña de la cabeza, no, es tiña de la cabeza, ¿sí? O sea, colocan, lo mezclan y no es correcto mezclar los nombres, en este caso de los nombres, los nombres en latín con nombres en castellano, por favor. Para comenzar, hablando de la tiña de la cabeza o tiña capitis, podemos hablar cómo está conformado el cabello, en este caso el pelo, como le decimos, tenemos una parte que es la corteza, ¿sí? Tenemos la cutícula, en este caso que es la parte más externa, después sigue la corteza y posteriormente tenemos la médula, ¿sí? Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. Tenemos, en este caso, nosotros tenemos en este caso lo que es el estrato corneo, pero el hongo, ¿cómo llega al estrato corneo? Llega como espora. La espora lo que va a hacer es que se va a colocar en el estrato corneo y de ahí va a comenzar la invasión. ¿Y cómo va a invadir? Va a comenzar la invasión de la vaina del pelo, ¿sí? ¿Y de qué forma lo hace? Lo hace de forma proximal al estrato corneo a distal, ¿sí? O sea que comenzamos de la piel cabelluda hacia la parte final del cabello. Y entonces, al momento de estar completamente invadido el cabello, le vamos a llamar pelotiñoso, ¿ok? Posteriormente, tenemos que, depende ahora, cuando ya está el pelotiñoso, tenemos una división que tiene que ver con lo que es la infección del pelo completamente, si está infectado tanto dentro como fuera por el hongo. En este caso, cuando destruye la cutícula en el hongo, si se dan cuenta, la cutícula, la parte más externa, entonces vamos a decir que tenemos una invasión en ectoendotrix y, en este caso, uno de los hongos que puede llegar a causar esta invasión, que es ectoendotrix, que quiere decir que tanto fuera como dentro del cabello vamos a encontrar esporas o filamentos, y más esporas, es microsporum canis. Y microsporum canis es el responsable prácticamente de la mayoría o de casi todos, no todos, pero de la mayoría, de los casos de tiñacapitis en México, ¿sí? Y en América Latina, en una buena proporción, en Mesoamérica, estoy hablando de México, hasta lo que es Centroamérica. Bueno, tenemos también, perdón, es que me equivoco siempre porque creo que estoy con el otro aquí, perdón, cuando no se destruye la cutícula. ¿Qué tenemos aquí cuando no se destruye la cutícula? Recordemos que la invasión es del estratocorneo hacia la parte más distal del cabello. Comienza de la base y entonces, ¿qué sucede? En este caso, cuando no destruye la cutícula, es que comenzó la base y solo se fue por la parte interna. Entonces, decimos que la invasión es endotrix, solo dentro del cabello. Está invadiendo solo la médula, la corteza, pero no está invadiendo fuera de la cutícula. Entonces, uno de los agentes causales más comunes, en este caso, es Tricofitum tonsurans. Tricofitum tonsurans, anteriormente en México, fue uno de los más importantes y responsable de la mayor casística, mayor casística de tiñacapitis en México, pero eso fue cambiando con el tiempo y en América Latina también fue cambiando con el tiempo. Incluso ahora, este hongo, por decirle así, sigue siendo el agente responsable de la mayor cantidad de tiñacapitis en Estados Unidos y en algunos otros países podría ser incluso en lo que es el Caribe, en el Caribe, perdón. En la parasitación en Ectoendotrix vamos a encontrar diferentes tipos de parasitación Ectoendotrix, como por ejemplo la microide. Si se dan cuenta, la microide, que es la primera que están viendo a su lado izquierdo, sería, ¿verdad?, que el agente responsable más común o los agentes más comunes es Tricofitum mentagrofites o los agentes del complejo Tricofitum mentagrofites. Si se dan cuenta, las esporas se ven fuera y dentro de lo que es el cabello y podemos observar que sus esporas son muy pequeñas, muy pequeñas en comparación de otras. Podemos encontrar, por ejemplo, el Megasporado. El Megasporado, las esporas son mucho más grandes y tenemos aquí a Tricofitum berrucosum, uno de los agentes más comunes en este tipo de parasitación. Tenemos la microspórica. La microspórica tiene una cualidad también muy parecida a la microide, pero tenemos que tomar en cuenta que la microspórica viene siendo porque el género Microsporum es el responsable de este tipo de invasión ectoendótrics. Tenemos, por ejemplo, en el complejo Tricofitum mentagrofites, esta es una parasitación ectoendótrics, tenemos microide, podemos observar la parasitación al lado izquierdo, podemos observar el cultivo, el cultivo lo podemos observar un poco acuminado, es pulverulento, porque se dice pulverulento, no se dice polvoso, como mucha gente está acostumbrada a decir, es polvoso, dice nada más, no, no se dice polvoso, se dice pulverulento en los hongos, y en este caso podemos ver acuminado, podemos ver un centro como que fuera un ombligo, sí, estamos bien, entonces este lo tenemos así, y podemos ver al lado derecho, al extremo derecho, podemos ver las características microscópicas, que podemos observar macroconidios, microconidios, y en este caso podemos observar algo más curioso que se observa en este género, que son los arcillos, y ustedes lo pueden ver ahí, que están como tirabuzones, eso es muy característico de este complejo, de este hongo. Acá podemos encontrar también, voy a colocarlos todos, microsporum canis, microsporum canis presenta una parasitación ectoendótrics tipo microscópica, perdón, podemos ver la invasión ectoendótrics del hongo en el cabello, podemos observarlo al lado izquierdo, podemos observar el hongo en medio, podemos observar un hongo que es una colonia más blanca, con un poco de amarillo al centro, pero más blanca y es algodonosa, es más algodonosa, la anterior era pulverulenta, eso hace mucho y ayuda mucho a poder diferenciar entre un hongo y el otro, y podemos ver las macroconidias, que en este caso prácticamente solo presenta macroconidias, es muy raro que podamos observar microconidios al microscopio, vemos prácticamente macroconidios, y en este caso los macroconidios tienen sus divisiones internas, a las cuales le llamamos lóculos, y esos lóculos pueden tener, en el caso de microsporum, pueden llegar a tener 5, 6, pueden tener hasta 15 en un momento dado, y esto hace que los diferencien, por ejemplo, de algunos otros microsporum, como mi gypsum, que vamos a ver posteriormente que ese puede llegar a tener 4, 5, 4, 6, perdón, y no pasa de eso, no puede llegar a tener, no tiene más, y eso lo hace diferente, o como es la cualidad más general que tiene. Microsporum gypsum, aquí está microsporum gypsum, sí, microsporum gypsum tiene una cualidad también, es microspórica, una parasitación ectoendótica microspórica, vemos la colonia, vemos la colonia que tiene un borde blanco, tiene una parte amarilla central, vemos que tiene, es pulverulento, muy parecido al complejo tricófitum mentagrofites, pero no lo es, porque esta tiene un borde menos, menos parejo, vamos a decirlo, y tenemos al lado derecho, en este caso, lo que son las macroponidias de este hongo, que si se dan cuenta ustedes, la cantidad de lóculos es menor, que en el microsporum canis, ¿de acuerdo? Y esto es muy característico, se ha visto actualmente, que ha habido un poquito de repunte, en lo que es las infecciones de tiñacapitis por microsporum gypsum, antes solo se miraba por microsporum canis, canis, ahora se está encontrando que ya gypsum está colaborando en esta parte de producir tiñacapitis, también se ha visto por algunos artículos que hemos revisado, yo tengo un artículo también publicado sobre esto, sobre lo que es microsporum, el género microsporum causando onicomicosis, no es algo muy común, anteriormente no se veía, ahora ya se está viendo, en un porcentaje muy bajo, pero se está viendo que microsporum está causando onicomicosis. Tenemos la paracitación endotrix, la paracitación endotrix, pues vemos que tenemos la paracitación es interna del pelo totalmente, venimos de abajo para arriba, como lo dijimos anteriormente, y puede ser tricofítica, ¿por qué tricofítica? Porque es tricofitum violaceum, por ejemplo, uno de ellos que puede causar esto, también tricofitum rubrum, y por ejemplo, la fábica, que en este caso las esporas son megasporadas, son más grandes, y en este caso tenemos a tricofitum shonleni, el que es el agente principalmente causal de este problema, de esta tiñacapitis, perdón, dentro de la clasificación. Ahora tenemos tricofitum violaceum. Un momentito, doctor. Perdón. Le dicen que si más despacito. Ah, perfecto. Y yo le iba a decir, pues no sé si que despacito la gente como que lo digiere más fácil, y se lo están sugeriendo por internet, yo nada más le paso el comentario, pero es válido, estamos a muy buen tiempo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por el comentario. Disculpen. A veces uno piensa que por el tiempo tiene que pasar. No me molesta para nada. Muchas gracias por el comentario. Tenemos a tricofitum violaceum también, que tenemos una parasitación endotrix. Esta es tricofítica también. Es muy, tiene muchas cualidades. Sus colonias, pues en este caso son un color más marrón, por decirlo así. Son colonias que no tienen, son duras, no son tan suaves como las otras, como las pulverulentas o como las algodonosas. Tenemos en este caso la parte microscópica, que podemos observar también lo que son los conidios, como están conformados. Es importante tomar en cuenta que parecen asas de venados. Eso es muy característico de este hongo. Lo hace característico, nos ayuda mucho a identificarlo, ¿sí? Y vamos a ver también algunas patologías con este hongo. ¿De acuerdo? Tricofitum rubrum, perdón, ahí me pasé con algo que se quedó una letra amarilla. Tricofitum rubrum, en este caso, parasitación endotrix, es tricofítica, porque es tricofitum. También tenemos en este caso las colonias. Hay variedades. En este caso es una colonia más dura. No es pulverulenta, no es algodonosa, perdón, tenemos algodonosa. En este caso no es la algodonosa, pero tenemos que ver que eso tiene que ser una cosa muy importante a la hora de estar haciendo los diagnósticos, porque a veces nos dejamos llevar por una sola que nos llega o una sola variedad que nos llega. Y eso es importante tomarlo en cuenta, ya que nos podemos confundir o podemos confundir al momento de hacer el diagnóstico. Si se dan cuenta del lado derecho, tenemos lo que son las macroconidias y microconidias. Son más puntiformes los microconidios. Los macroconidios parecen bates o cigarros muy largos. Entonces se les compara de una manera para poderlos identificar. Hay macroconidios, hay microconidios. La mayoría de veces realmente lo que encontramos son más microconidios. A veces tendemos a confundir mentagrofites con rubrum y rubrum lo que tiene es que son más piriformes los microconidios. Y los macroconidios de lo que es mentagrofites son más redondos. ¿De acuerdo? Entonces son cositas que tenemos que ir viendo para poder identificar a estos hongos. Ticofitum shonleini, por ejemplo, que es el responsable de la parasitación endotrix para el fabus o tiña fábica. En este caso es megasporado. Lo podemos ver. Las esporas son más grandes. Esta es endotrix. Podemos ver la colonia, que es un poco acuminada, arrugada. Podemos decirle de esta manera. Tiene un borde blanco y un interior café o marrón. Si lo damos cuenta, una de las características importantes de este hongo, y lo vamos a ver, en este caso es lo que presenta y cómo se presenta microscópicamente. Parecen candelabros fábicos. Si ustedes han visto, por ejemplo, los Locos Adams o todas esas series que vemos con los candelabros y cuando van entrando... Entonces, es parte de lo que podemos compararlo y eso nos ayuda a poder hacer el diagnóstico, a un mejor diagnóstico. Aquí tenemos dos ejemplos. Lo pueden ver. Lo pueden observar. Espero que se pueda observar. Están en endotrix. Pueden observar las esporas. Pueden observar los filamentos, grandes filamentos, esporas grandes. Es un mega esporado, en este caso, de un paciente que tuvimos en la unidad. La tiña de la cabeza o tiña capitis, como le decimos, esto se da más que todo principalmente en un medio rural, socioeconómico bajo, donde hay mucho hacinamiento definitivamente. Hay personas que viven 8 o 10 personas en una misma habitación y queremos que estén bien. Pues no, esto es muy común que se dé. Esto está principalmente en los niños, en el 98% de los casos se presenta más que todo en niños. No quiere decir que no se puedan presentar en ancianos, no se quiere decir que se puedan presentar en jóvenes. Los ancianos, en este caso, porque llegamos a un punto de que cuando somos niños, pues nos da, porque tenemos deficiencias de algunas cosas, como por ejemplo, no deficiencias, no las tenemos en ese momento, como los ácidos grasos. Cuando llegamos a la adolescencia, a la juventud, pues ya te comenzamos a tener ácidos grasos porque nos salen las espinillas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se nota. Pero los pacientes, en este caso, pues cuando llegan a la tercera edad, por lo regular, esta gente, pues deja de producir esos ácidos grasos y puede llegar a tener este problema. Hay personas jóvenes, personas que están, personas jóvenes adultos que, por ejemplo, pueden llegar a tenerlo, pero esto es más que todo por alguna inmunodeficiencia o inmunosupresión que puedan tener en este caso. Así también, la incidencia va del 3 al 28%. Microsporum canis es el agente causal más común en México, más que tricofitum tonsuran. Tricofitum tonsuran se encuentra todavía en el país, pero microsporum canis cuando ustedes están en el laboratorio, definitivamente van a encontrar más microsporum canis. Hay dos, ahí tenemos clasificaciones, tenemos la tiña seca, la tiña seca en la cabeza, la tiña seca en que esa vamos a encontrar descamación y pelos tiñosos, definitivamente, y tenemos la tiña inflamatoria que es llamada por lo regular la que nosotros conocemos como Kerium de Celso, que lo vamos a ver posteriormente cada una para que vayamos reconociendo cada una y cuando tengamos a los pacientes tengamos un mejor diagnóstico, definitivamente. Aquí tenemos una tiña de la cabeza, es una tiña seca, si pueden observar la parte en medio, podemos observar algunas áreas que están sobre, que tienen pelos sobrepuestos y ahí son varias regiones, podemos observar en las dos fotografías y en este caso pues podemos observar también esporas al momento de tomarlos, podemos tomar esporas de la piel cabelluda y podemos tomar también cabellos de este niño. Tenemos también aquí, bueno, hablando de la tiña tricofítica, en este caso, aquí tenemos en la fotografía este tipo de alopecia difusa, si se dan cuenta por qué difusa como el anterior, porque hay regiones que tiene cabello, hay regiones que no tiene cabello. La alopecia es provocada principalmente por tricofitum tonsurans, esto no quiere decir que solo los tricofitum tonsurans sea el responsable, podría ser también tricofitum rubrum, tricofitum mentagrofites, pero normalmente cuando hablamos de tricofitum, tonsurans es el agente causal más común. Tenemos una alopecia difusa, lo decía anteriormente, tenemos placas pequeñas e irregulares, aquí vemos placas pequeñas e irregulares porque está difuso, entonces no es una sola placa grande o pequeña, pero son varias placas. intercaladas con pelos sanos, ustedes lo pueden observar ahí, perdón, estaba acá, así, perdón, y tenemos también aquí una cosa muy importante, estas personas o estos niños tienen una, este hongo presenta una característica muy importante en estas personas que lo padecen, que son pelos que presentan como granos de pólvora, eso lo voy a presentar en una fotografía que viene posteriormente, no la quise poner acá, pero imagínense granos de pólvora, más o menos, cuando tocan, agarran un guante y tocan a la persona, sienten los granos, no sé si alguna vez ustedes han abierto un cohete, un cohete, un cohete, de esos, de esas, ¿cómo le llaman aquí en México? cuando quemamos un cohete para una fiesta, para una fiesta, o para la Navidad, por ejemplo, quemamos cohetes, cohetes, ¿verdad? Sí, cohetes, ¿no? Bueno, cohetes, cohetes, le decimos cohetes, cohetes, ¿no? Entonces, lo hacemos de esa manera y tóquenlo y siéntanlo y se van a dar cuenta, cuando tocan a este hongo en el pelo de alguno de estos pacientes, se van a dar cuenta que tiene la misma consistencia y es muy característico en ellos. Tenemos la tiña microspórica que es causada principalmente por el género, por el, por el, por el, por el género microspórum, en este caso, tenemos que presenta una o varias placas, en este caso, ven ustedes al lado derecho, una placa redonda, ¿sí? Que está cortada muy a un nivel, como que fuera cortada, como que fuera un césped, como que una, una podadora hubiese pasado y cortado todos los cabellos. Una o varias, pueden ser una o varias, principalmente, por lo regular, encontramos una y muy grande, placas redondeadas, estamos con estas, si se dan cuenta, grandes, pelos cortos al mismo nivel, como les decía, como que hubiésemos pasado una podadora en el césped y lo hubiese dejado cortado al mismo nivel. Aquí tenemos algunas otras características, algunas otras fotografías que podemos mostrar de la tiña a la cabeza, en este caso, tiña microspórica de piel cabelluda, aquí lo vemos en el primer niño, al lado izquierdo, podemos ver escamas, tenemos escamas suficientes para tomar, en este niño, tenemos pelos tiñosos, podemos observar en la siguiente, al lado derecho, podemos observar que hay una alopecia prácticamente en la parte de la placa y podemos observar que hay placas difusas en el de abajo, y estas todas son, en este caso, pueden ser microspóricas, pero se dan cuenta, hay una grande y es bastante grande la placa, no se quedan pequeñas. Veamos esta niña, tiene una tiña de la cabeza, si ustedes pueden observar, le tuvimos que escudriñar en un momento dado, abrir y vimos y encontramos en esta niña una tiña de la cabeza, muy bien hecha, en este caso, como césped. Aquí tenemos otro niño que lo tenía en una forma difusa, pero es una sola placa, en este caso, es una microspórica también y nos puede ayudar para poder tener un criterio más para pensar cuál o cuál sería el agente causal que puede estar causando este problema. Aquí tenemos una tiña de la cabeza, este caso es difusa en el lado izquierdo, tanto en el izquierdo como en el derecho, pero las placas son pequeñas, yo les preguntaría a ustedes en qué pensarían, en una microspórica o en una tricofítica. En este caso, como es la cabeza, podemos pensar que estamos en presencia de una tricofítica, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una tiña de la cabeza también, aquí es donde yo me pongo y lo veo, se recuerdan que hablábamos de la tricofítica, tenía una característica muy importante, que tenía, ¿qué? Tenía granos de pólvora, como granos de pólvora, ¿sí? Y si lo pueden observar al lado derecho, ahí están los granos, son negritos, se ven ahí y cuando ustedes tocan ese pelo, tienen la sensación directamente de la sensación de los granos de pólvora, ¿sí? Y lo mismo, abran un cohete, tóquenlo y se van a dar cuenta si tengan esa sensación y a la hora de que ustedes vayan con él, con el paciente, cuando tengan un paciente de estos, se van a dar cuenta que es similar en este caso, ¿ok? En el querium de Celso definitivamente tenemos una forma inflamatoria, es una forma inflamatoria de la tiña de la cabeza, la gente principal es microporuncanis y tricofitumentagrofites. Se han hecho reacciones inmunológicas de hipersensibilidad como la tricofitina, más del 97% salen positivos, pero sabemos perfectamente que estas pruebas no nos dan un diagnóstico, ¿sí? Definitivo, esto no es un diagnóstico, son, estos son para estudios epidemiológicos directamente, no podemos decir que las personas tengan el hongo, ¿lo tuvieron en algún momento? ¿Estuvieron en presencia del hongo en algún momento? Sí, puede ser, pero en este caso no es una prueba para poder decir, es una prueba de diagnóstico, no lo podemos utilizar como diagnóstico. El querium de Celso tiene muchas cualidades, aquí podemos ver una característica muy, muy, muy grande que es que, que son, vamos a presentar, pueden ser presentarse vesículas, ¿sí? Puede, en este caso podemos observar que tenemos pústulas en el lado izquierdo, se ve, se ve algo, algo mal y feo podrán decir ustedes, pero así no llegan los pacientes y de ahí tenemos que tomar directamente la muestra para poder observar el agente, poder observar al microscopio o en este caso en el KOH, puedes observar esporas, poder observar filamentos, ¿sí? Y de ahí mismo poder sembrarlo en el medio de cultivo que en este caso el ideal para poder cultivar es el agar micocel o agar exaguro con antibióticos en este caso. Y tenemos al lado derecho igual, tenemos una tiña, en este caso un querium de Celso o tiña inflamatoria como le llamamos, tenemos una sola lesión si la pueden ver y pues también en este caso a la hora de tomar la muestra obtuvimos, pudimos o pudimos diagnosticar en el caso de este niño un microsporum. El querium de Celso principalmente presenta pústulas como vimos anteriormente con el paciente, presenta abscesos como vimos con el anterior y costras melicéricas, ¿sí? En este caso también podemos encontrar adenopatías, dolor, se puede encontrar dolor y cuando se presenta tricofitum verrucosum, cuando el agente teológico es tricofitum verrucosum, podemos llegar a encontrar incluso ulceraciones, ¿sí? La curación es espontánea, ¿sí? Hay alopecia cicatrizal, desgraciadamente queda una alopecia cicatrizal, no hay que preocuparse tanto, pero sí hay una, sucede esto, ¿sí? Definitivamente. Aquí tenemos también tiña de la cabeza, vean esta, también está un poco más más exagerada por decirlo así, pero así llegan definitivamente y de estas regiones tenemos que tomar la muestra para poder obtenerla. Lo que se sugiere en este caso es romper una pústula, poder obtener el material de la pústula y poder observarlo al microscopio. Si tienen escamas, pues fabuloso también, si tienen cabellos, fabuloso también. Yo siempre recomiendo en este caso que tomemos cabello definitivamente, que en este caso decapitemos una pústula, les digo yo, y tomar la muestra de ahí definitivamente, lo pueden hacer con la punta del bisturí número 15 y tomar la muestra y colocarla en un portoobjetos, posteriormente colocarle una gotita de solución salina, gotita así, sencilla, y colocar un cubreobjetos. Panela al microscopio y de esa manera podemos observar lo que supuestamente tenemos que observar, que serían esporas, que serían en este caso filamentos, ¿de acuerdo? Si encontramos algo más, pues qué bueno, una invasión si tuviéramos en un momento dado cabellos, tengamos cabellos. Yo sugiero siempre que tomemos cabellos. En la siguiente también tenemos una tiña en la cabeza de Kerion de Celso, si dan cuenta es una sola placa también muy grande y es una placa inflamada, se ve lo inflamado, y de ahí también podemos obtener cabellos de la misma forma que lo hicimos en la anterior. Aquí tenemos otra que si se dan cuenta es un poco difusa por los cabellos, pero si es una sola placa grande, tiene costas melecéricas, en este caso la estoy señalando, espero que se vea, no sé si se vea la señal, pero bueno, tiene costas melecéricas y de ahí podemos tomar la muestra también. Aquí tenemos otra tiña en la cabeza, vean este niño, tiene mucha costa melecérica, está totalmente erosionada la superficie, si lo pueden ver, también del lado derecho, tenemos muchas pústulas, estas muestras, estos son casos excepcionales, pero sí suceden, suceden en nuestro medio, suceden mucho en los estratos socioeconómicos muy bajos, esto no lo vamos a encontrar muy arriba, solo que tengamos un problema en una escuela en la que se contaminen todos los niños por la situación de uno solo, pues puede suceder, pero no llegar a este extremo pues no es tan común, definitivamente. El fabus, el fabus o tiña fábica es panal de abeja, le llaman panal de abeja también, la gente principal es de en menor cantidad podemos encontrar también a microsporum gypsum, aquí podemos encontrar que está afectada la piel cabelluda y piel lampiña, definitivo, aquí vamos a encontrar escútulas, ¿a qué le llamamos escútulas? A masas de filamentos, vamos a encontrar masas grandes de filamentos, yo no sé si alguna, bueno, no sé, ustedes conocen las corcholatas definitivamente, pues vean, piensen que es como una corcholata blanca de puro hongo, entonces ahí se van a encontrar ese tipo de aglomeración o masa de filamentos en estas tiñas, en esta tiña cápitis, podemos encontrar costras, pelos fábicos, alopecia, olor característico, me da risa porque mis alumnos siempre cuando estoy dando esta clase me dicen olor característico a ratón mojado, ¿usted ha olido ratón mojado doctor? Pues sí, la verdad sí ha olido ratón mojado y huele muy mal y horrible, le digo yo, más de algún ratón pasa por a la par tuya o más de alguna vez has tenido un ratón o una rata en tu casa y no sé, sales que te quieres morir de lo horribles que son y de lo malo pues en este caso pues eso presentan ese olor característico, puede haber prurito intenso definitivo, residivas muy frecuentes, o sea, podemos recaer y podemos volver a tener nuevamente, eso es importante tomarlo en cuenta, no porque ya curé o ya se sanó, ya no quiere decir que podamos volver a tenerlo, definitivamente que no, es como el COVID, ¿verdad? el COVID tenemos, se nos quita, pero si no nos cuidamos nos volverá a dar, definitivamente, se supone, todavía no han dicho que sea lo contrario, hasta donde yo sé. Aquí tenemos esas muestras, si se dan cuenta, si se dan cuenta en la fotografía de en medio, ahí están esas, esas, esas masas de filamento, si lo pueden observar, que son esas, son esas escútulas que parecen como corcholatas, si lo ven, muy interesante, vean cómo está del lado derecho también, toda la espora que podemos encontrar, cómo se encuentra, parece, ahí sí como un panal de abejas, definitivamente, la característica muy común, o el nombre muy común que recibe. El tratamiento de este, pues, de la tiña de la cabeza, en este caso, principalmente la grisofulbina, se sabe actualmente que la grisofulbina pues ya no está permitida por la FDA, la han prohibido, pero como decimos nosotros en América Latina, pues aquí sí se puede, si en Estados Unidos no se puede, nosotros sí podemos, si los europeos no pueden, nosotros sí podemos, señores, y al poder nosotros, en este caso, pues, pues existe todavía en el mercado y todavía la conseguimos, les cuento, ¿verdad? Entonces, pues la seguimos teniendo y se le da principalmente de 10 a 200 miligramos por kilo al día por dos a tres meses al niño. En este caso también a los mayores de 12 años se le da 500 miligramos por día, después de los alimentos con grasa, leche o helado, porque es un buen conductor, excelente, entonces podemos usarlo con grasa, helado y leche y nos va a servir muy bien, sin ningún problema. Agregar antimicótico tópico, algunos aconsejan hacerlo, es muy bueno, también ayuda, no digo que no, pero el principal va a ser definitivamente el sistémico o el oral, como le decimos, ¿verdad? Que en este caso sería la grisofulbina y antimicóticos tópicos hay varios, y hay muchos, los vamos a nombrar posteriormente. En el carión de celso, por ejemplo, que es la inflamatoria, se usa prednisona, por lo regular el dermatólogo siempre usa prednisona de uno a dos miligramos por kilo al día, las dos primeras semanas más el antimicótico vía oral, las dos primeras semanas, señores. Después podemos usar también, podemos usar 20 miligramos por día, por día, e iniciar el antimicótico al tercer día, esa es otra forma de hacerlo, o sea, comenzamos 20 miligramos al día por cinco días e iniciar el antimicótico al tercer día de haber iniciado la prednisona, esa es otra forma de hacerlo definitivamente. Hay que tener mucho cuidado porque recordemos que los esteroides muchas veces en lugar de apoyarnos nos afectan y como nos afectan exacerban el problema y exacerbarlo es poner peor al niño, poner peor a la persona definitivamente. La termina fina en este caso, importante, la termina fina, yo creo que muchos de ustedes la conocen, la termina fina es muy famosa, yo creo que, bueno, no creo, ya es de patente vencida, ya pueden comprarla como genérico, la encontramos y esta es muy característica para los tratamientos con las personas que presentan o los niños que presentan tiña de la cabeza pero causada por el género tricófito, ¿sí? Cuando se trata de microsporum se ha visto que hay mucha resistencia para poder combatir estas tiñas con terbina fina, no da buenos resultados definitivamente, a veces tenemos que duplicar la dosis y no es aconsejable porque estamos trabajando con niños, tenemos menos de 20 kilogramos el peso de un niño, tenemos que dar 62.5 miligramos al día, 20 a 40 kilogramos tenemos que dar 125 miligramos al día, cuando ya pesa 40 miligramos o más ya podemos dar la tableta completa que son 200 miligramos al día, esto lo tenemos que hacer de 2 a 3 meses por lo regular, no hay de otra definitivamente por eso y de esa manera podemos obtener una resolución en nuestros casos. elitraconazol que también lo conocemos pues también se puede dar de 3.3 a 6.6 miligramos al día, kilogramos al día de 2 a 3 meses, fluconazol lo podemos dar de 8 miligramos por kilo a la semana, sí, el fluconazol existe en jarabe y se le puede dar al niño sin ningún problema para poder obtener una buena resolución, es uno de los que más comúnmente se utilizan, bueno, con lo que respecta las micosis superficiales es importante tomarlo en cuenta, tenemos varias, tenemos tiña del cuerpo como tiña corporis, tiña de la ingle que es llamada tiña cruris, tiña imbricata como tiña imbricata, tiña de las manos como tiña manum, tiña de los pies como tiña pedis, tiña del pañal como tiña del cuerpo. Vamos a comenzar con una muy importante, en este caso por la dermatofitosis, sabemos que la espora llega al estatocorneo, va a tomar, puede tomar dos caminos en este caso, puede tomar el camino, uno de ellos es, por ejemplo, irse y formar una pápula y llegar a la pápula, entonces en este momento los vellos son el reservorio del hongo en ese momento, o puede irse por otro camino, llegar a la reproducción radiada, que es la lesión anular que nosotros conocemos y que la hemos visto normalmente y que nos damos cuenta que va creciendo de una forma radiada completamente el hongo, entonces tenemos la lesión anular y en ese momento cuando se forma esa lesión, cuando se va formando la lesión, perdón, hay liberación de enzimas y que hay en este caso cuando hay liberación de enzimas, hay una respuesta inflamatoria que nosotros conocemos y que en ese momento al darse esta respuesta inflamatoria, llegamos a tener un eritema y prurito, en la tiña del cuerpo llamada tiña corporis, puede ser en niños y adultos, es cosmopolita, la incidencia es del 15 al 25%, principalmente en los niños, los agentes causales son tricofitum tonsurans, nichrosporum canis, cuando es una tiña del pañal o en el área del pañal, el agente principal lo hemos encontrado que es epidermofitum flucosum, sí, ahorita ya hablo de epidermofitum flucosum porque no habíamos hablado prácticamente nada de él, pero sí, epidermofitum flucosum es el agente responsable de la mayoría de los casos en el área del pañal, cuando estamos hablando de una dermatofitosis de este tipo. En los adultos podemos encontrar principalmente causando tiña del cuerpo a tricofitum rubrum y a microsporum canis y esto puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, definitivamente. Perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el hombro que tenemos una placa aquí circular si se dan cuenta. ¿Qué vemos en esa placa circular? Vemos un aclaramiento central, ¿no? Y vemos un aclaramiento central pero a la vez también vemos un borde activo donde vamos a encontrar ¿qué? Vesículas, ¿sí? Y si nos damos cuenta son esas bombitas que decimos de agua que tenemos, esas son vesículas que en el momento dado las podemos reventar para poder obtener material y si tenemos escama podemos raspar con un bisturí número 15 o ahí podemos utilizar un bisturí número 20 sin ningún problema para poder obtener la muestra en un portoobjetos. Yo les digo usen de preferencia recipientes de vidrio o portoobjetos. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan de plástico la estática hace que no podamos obtener bien la muestra o sacar bien la muestra a la hora de estar, a la hora de quererla procesar. Es un poco complicado. Por eso siempre se aconseja que sean de vidrio. En este caso pues lo pueden hacer definitivamente en un portoobjetos sin ningún problema para no estar gastando en cajas de Petri que es un gasto para mí me parece en un momento dado innecesario. ¿De acuerdo? Entonces toman la muestra la llevan al portoobjetos y cuando ya ustedes quieren hacer una y le colocan otro portoobjetos encima lo envuelven en un papel en no sé estraza o algo por el estilo estéril por supuesto ya preparado y lo almacenan para poder posteriormente llevarlo al laboratorio para darle el procesamiento debido. En este caso pues tomamos un poco de esa muestra esa muestra la vemos al microscopio lo que vamos a observar son escamas filamentos definitivamente y vamos a obtener vamos a ver de dos tipos como lo decíamos va a estar la microspórica y la tricofítica si se recuerdan cuando yo hablé anteriormente en tiña capitis hablé de tricofítica y microspórica que sucede con la microspórica y la tricofítica en este caso es al revés yo les digo solo piensen como es la microspórica en la tiña capitis es una que solo es una una lesión si es una lesión una placa redonda prácticamente única si pero cuando es cuando es microspórica en la piel son varias placas pequeñas lo que sucede al contrario con la tricofítica en la cabeza si entonces la tricofítica en la piel va a ser una sola placa si una sola placa redonda en este caso eso es importante tomarlo en cuenta entonces yo lo que hacía al principio decía ok voy a pensar en que tengo la tiña capitis y sé que la tricofítica la microspórica es redonda en la cabeza es solo una en la cabeza y en el cuerpo pueden ser varias y eso me hace entender y de una forma más fácil si tenemos esas dos entonces les decía aquí tenemos en el cuerpo esta tenemos si se pueden observar podemos observar dos fotografías en las cuales podemos observar una placa grande si en el lado izquierdo y podemos observar en el lado de los glúteos de esta dama podemos observar placas grandes también si diseminadas en toda la parte de los glúteos y piernas de acuerdo aquí en estas podemos tomar en el borde activo tomamos en el borde activo porque sabemos perfectamente que en la parte media de estas no vamos a obtener absolutamente nada de filamento el hongo está activo en el borde activo valga la redundancia tiña del cuerpo que también tenemos la microspórica la microspórica aquí son placas pequeñas lo que pasa al contrario en la de la cabeza verdad que son placas grandes aquí son placas pequeñas múltiples aquí el agente principalmente los agentes principalmente los agentes no los agentes perdón de donde lo obtenemos principalmente y donde lo obtienen principalmente los niños es de las mascotas principalmente de perros y gatos de acuerdo tenemos perros tenemos gatos en la casa dejamos que los niños jueguen con los perros y los gatos y resulta que los niños resultan contaminándose ya sea de tiña de tiña capitis o de tiña del cuerpo igual se contaminan los niños por tener estas mascotas ¿qué sucede? tenemos que tener un control de las mascotas en casa para que esto no suceda ¿sí? Llevarlas al veterinario constantemente perdón tiña del cuerpo pues puede ser tricofítica decíamos placas grandes menor número ¿sí? aquí están las placas grandes menor número aquí está cerca del glúteo una placa que ustedes pueden observar tiene un borde activo de ahí podemos tomar la muestra sin ningún problema para llevarla al microscopio aquí tenemos una submamaria que en este caso tenemos nos está mostrando la señora y está muy afectada podemos tener una en la cara en la cara tiña del cuerpo es en cualquier parte le podemos llamar también una tiña fasei porque es en la cara y en las dos en estas dos del lado derecho podemos observar dos personas que tienen una tienen lesiones perdón tienen una lesión grande pues prácticamente en el de abajo tiene varias lesiones y en este caso tiene del lado derecho cerca de la oreja o pegado a la oreja la lesión aquí tenemos otra tiña del cuerpo en el brazo en uno de los brazos podemos observarla microscópicamente macroscópicamente podemos observar cómo ha ido esto es esto es al principio y esta la del lado derecho es después del tratamiento de cierto tiempo y ha ido mejorando constantemente si se dan cuenta lastimosamente no sé si la foto lo permita hay un borde que está más alrededor que se ve poco café lo que pasa es que estas lesiones tienden a dejar estas manchas estas manchas residuales se le dice porque el hongo pues por la reacción que tuvo pues puede dejar ese tipo de manchas residuales aquí podemos observar a otra paciente en lo que es la parte del abdomen está totalmente infectada de un hongo en este caso el otro del lado izquierdo también tenemos una microspórica si se dan cuenta son lesiones pequeñas y son varias aquí tenemos una tiña de la cara o tiña del cuerpo también en esta niña podemos observar en la del lado derecho disculpen es un error mío está cuando llegó al principio y cuando ya se le dio tratamiento después de dos a tres meses de tratamiento esta niña ya tiene ya prácticamente solo tiene lo que es la mancha residual en su cara el toquelau es otra tiña que es la embricata que también es llamada tiña embricata es de baja frecuencia es la gente causal estricophytum concentricum son placas escamosas concéntricas parecen encaje porque encaje han visto los encajes del velo de novia etcétera etcétera pues así parecen muy bonitas muy artesanales muy preciosas a mí me parece muy bonito ver un paciente de estos es increíble no es muy común eso se da mucho en raza eso se encontró o se encontró por primera vez en las islas polinesias ahí se encontró y por ahí viene su nombre aquí en México se ha encontrado en el sur de México en Chiapas principalmente en el área donde está la parte maya podemos encontrar este tipo de tiña se cree que hay una predisposición genética en un momento dado para que esto suceda no la vamos a encontrar jamás ni en palmas ni en plantas ni en piel cabelluda jamás ahí nunca la vamos a encontrar lo vamos a encontrar en el resto del cuerpo menos en esas tres regiones ¿de acuerdo? tricophytum concentricum aquí lo vemos vemos en el lado en el lado izquierdo podemos encontrar lo que son las esporas los filamentos como podemos ver y la colonia de donde los obtenemos podemos encontrar que es una colonia acuminada crateriforme definitivamente como arrugada blanca en la parte central en una parte del centro en la parte de la orilla amarilla y más al centro donde está la parte crateriforme la podemos encontrar de forma amarilla color amarillo perdón el toquelau en este caso pues aquí lo podemos ver si se pueden ver estos pacientes podemos ver al lado derecho al lado izquierdo perdón en todo lo que es el pecho abdomen podemos encontrar que se ve como circunferencias como que fuera un borde un encaje así literalmente un encaje podemos ver de esta manera y si se dan cuenta las escamas están muy encimadas podemos verlo en el caso del paciente que está al lado derecho igual lo vemos en la oreja lo vemos en todo lo que es la mejilla podemos observar esas características tiña de la ingle también llamada tiña cruris es en hombres adultos principalmente la incidencia es aproximadamente del 17% puede llegar a periné pubis abdomen nalgas puede llegar a estos lugares comenzando desde ahí una o ambas regiones inguinales pueden ser afectadas definitivamente pero donde se ha encontrado que casi no se encuentra o en muy poca proporción es en el escroto o pene prácticamente podemos decir que los respeta los agentes causales principalmente encontrados en la tiña cruris podemos encontrar a epidermófitum flucosum tricófitum rubrum y tricófitum mentagrofitis las placas aquí las podemos ver como placas eritematoscamosas borde activo son pruriginosas crónica hiperpigmentación y hay liquenificación definitivamente aquí podemos observar una fotografía en la cual podemos observar a un paciente que tiene tiña inguinal o eczema marginado de hebra ¿por qué eczema marginado de hebra? porque se le puso el nombre de un dermatólogo austríaco hebra se llamaba él fue el primero en describirlo y por eso mismo podemos encontrar en este caso lo que son esos bordes activos que se encuentran en todo lo que es las ingles va acercándose mucho a lo que es la parte del perinés se va a la parte de las nalgas que puede llegar incluso y podemos encontrar ese eczema definitivamente aquí tenemos otras características podemos encontrar acá en los dos en las dos fotografías las cómo se puede observar podemos observar ese borde activo donde podemos encontrar esas vesículas donde podemos obtener la muestra sin ningún problema y también en el lado derecho podemos encontrar como especie de líquen si se pueden dar cuenta en la parte donde está más café o más negra esa parte ya está líquenificada aquí podemos encontrar a otro paciente que no está menos dañado pero si se puede observar se ve muy poco no se ve muy bien pero ahí está el borde activo que tiene el paciente no sé si se logra ver espero que se logre ver es un borde muy pequeño no es muy visible pero el paciente tiene el borde activo donde se encuentran las vesículas y donde podemos obtener muy bien la muestra esto lo podemos hacer con un bisturí número 15 número 20 podemos raspar muchas veces no tenemos bisturís lo que podemos hacer en este caso es tomar un portoobjetos raspar en esas áreas y tener otro portoobjetos para recibir la muestra sin ningún problema para poderlo hacer y es muy bueno si no tenemos bisturís lo podemos hacer y como estamos en una época en la cual estamos con mucho ahorro pues yo creo que podemos hacerlo muy bien así ¿verdad? la tiña de la mano o tiña manu puede darse en una o ambas palmas definitivamente más que todo en hombres se da mucho por el tipo de trabajo a veces que se tiene en adultos principalmente cuando es crónica esta tiña puede llegar a ser llegar a ser producida por Tricofitum rubrum en el 90% de los casos aquí podemos encontrar anidrosis podemos encontrar hiperkeratosis la anidrosis es aquella situación en la cual está seca la mano no sudamos acuérdense que el cuerpo necesita sudar necesita transpirar y en este caso la mano no está transpirando por eso mismo la temperatura sube cuando no transpiramos tenemos una hiperkeratosis recordemos que la hiperkeratosis es aquella situación en la cual pues sabemos perfectamente que hay una sobreproducción de células y hemos visto por ejemplo a las personas en la parte de las plantas o de las palmas que tienen muy duro o que se les hace muy grueso eso es una hiperkeratosis una descamación acentuación de los pliegues se ven muy acentuados los pliegues y en la aguda podemos encontrar atricofitumentarofites y en estas íbamos a encontrar vesículas y eczema veamos en este caso podemos ver encontrar tenemos una tiña de la mano si se puede observar tenemos una tenemos vesículas en opúsculas prácticamente en lo que es la parte de la periferia de la afección ¿verdad? donde está el hongo podemos encontrar y darnos cuenta también que están más están más marcados los pliegues de la misma aquí podemos encontrar una que tiene anidrosis imagínense está totalmente seca hay mucha escama los pliegues están totalmente marcados o demarcados vamos a decir en este caso ¿ok? en la tiña de los pies tiña peris podemos encontrar el pie de atleta aquí los adultos son los principales los que lo lo pueden presentar principalmente pero nos hemos dado cuenta últimamente que en niños ha ido un aumento la incidencia va del 30 al 70% ¿sí? hay portadores sanos principalmente del 13.5% hay que tener mucho cuidado con los zapatos cerrados no es conveniente usar zapatos cerrados cuando uno llega de casa porque cuando uno llega pero es del trabajo llega a la casa uno seguir con los zapatos apretados no es conveniente se le sugiere a todas las personas llegar a casa quitarse los zapatos y ponerse sus chanclas ¿sí? ponerse un zapato abierto para que un calzado abierto para que el pie transpire y no haya ese tipo de problemas los agentes principales en este caso que pueden causar este problema son tricofitum rubrum tricofitum mentagrofites epidermofitum flucosum que son cualquiera de estos tres podrían ser algunos otros podrían causarlo también no digo que solo esos y tenemos también una evolución crónica puede haber una evolución crónica la tiña de los pies pues puede ser interdigital si sabemos que interdigital pues es en medio de los dedos aquí podemos encontrar descamación maceración fisuras las fisuras pues son características ¿no? porque arde en un momento dado solo el bañarnos el lavarnos con jabón pasarnos por jabón en esas fisuras pues arde mucho definitivamente hay descamación la maceración es muy característica porque andamos con calcetines con calcetas y al momento de tenerlo así tenemos podemos llegar a causar esta maceración hay inflamación en la cual vamos a encontrar vesículas vamos a encontrar ampollas y está también la plantar que vamos a encontrar hiperkeratosis en la plantar y descamación definitivamente y lo que es más importante también y es importante también perdón es que vamos a encontrar ruido y mal olor característico mal olor aquí tenemos epidemófitum flucosum que se los había nombrado anteriormente quería mostrárselo epidemófitum flucosum lo presentamos y lo comparamos como que fuera un bate de béisbol ¿sí? con ese como que vamos a ir a jugar béisbol y vamos a estar ahí preparados para recibir la bola esa es la característica más común de los macroconidios en lo que es epidemófitum flucosum en la colonia tiene una característica muy muy importante y se le compara con una rodaja de piña ¿sí? entonces cuando ustedes lo ven eso amarillo que tiene y eso blanco parece una rodaja de piña y dicen ah es el hongo que parece rodaja de piña entonces estamos hablando de epidemófitum flucosum y es una forma de hacer neumotecnias para poder ¿qué? poder identificarlos y poder estar claro con que estamos en presencia de qué hongo estamos o de qué agente causal aquí tenemos tiñapedis podemos observar en las dos plantas podemos observar en la que está lejana podemos observar en la planta del talón ¿sí? podemos observar descamación podemos observar hiperkeratosis lo pueden observar podemos observar en la planta delantera también a los dedos podemos observar esa hiperkeratosis podemos observar aquí en el talón ya de una forma más con un zoom podemos observar que hay descamación hay eritema definitivamente y eso hace que sea muy sugestivo a que sea una tiña de los pies aquí podemos observar otro tipo cuál fue el que mencionamos anteriormente mencionamos en este caso lo que era la interdigital y en este caso podemos observar una interdigital que tiene algo importante que es la maceración señores y la maceración da mucho mal olor muy mal olor perdón y es importante tomarlo en cuenta para el tratamiento a estas personas también se sugiere mucho poder usar calzado abierto porque mientras más calzado cerrado usen o más calcetín usen pues más maceración van a tener interdigitalmente aquí tenemos tiña de los pies también podemos observar en los bordes podemos observar en la planta en la parte en la parte inicial de los dedos podemos observar una hiperkeratosis muy marcada podemos observar también del lado derecho interdigitalmente hay una parte donde hay escamas donde se está abriendo el dedo hay escamas ese es también un agente es un hongo en este caso un dermatofito y abajo podemos observar también en la planta de escamación escamación en la cual podemos observar se puede observar al hongo al momento de hacer los exámenes microscópicos aquí podemos observar otro caso si se dan cuenta podemos observarlo puse todas las fotografías y la serie de fotografías pero podemos observar de diferentes ángulos cómo se encuentra el paciente y podemos observar un muy marcado eritema podemos observar también una muy marcada de escamación de la planta en el paciente y eso es muy característico de estos hongos aquí podemos observar una de la mano en este caso lo tenemos interdigital en la mano si lo pueden observar es muy curioso no es lo común pero podemos observar que hay una anidrosis muy característica o sea resequedad es resequedad o sea podemos encontrar muy bien y se pueden observar muy bien las escamas la epidemofitosis del pañal o tiña del cuerpo en este caso pues causada principalmente por epidemofitum flucosum como lo dije anteriormente en la charla eso se da principalmente en niños que son menores de 3 años eso se da en la zona del pañal como bien lo dice y sus alrededores o su alrededor las placas aquí se van a presentar eritematoscamosas anulares ¿de acuerdo? vamos a ver un ejemplo podemos observar en este niño menor de 3 años podemos observar esas placas eritematoscamosas eritema lo ven todo lo rojizo lo que pueden ver ahí eritema podemos ver escamas y podemos ver que son uniformes en este caso el granuloma tricofítico ¿qué es el granuloma tricofítico? bueno esa es una inflamación que sucede y que se da principalmente en vamos a decirlo principalmente en mujeres adultas ¿qué sucede con esto? se dan aquellas mujeres que se rasuran constantemente ¿sí? o que usan esteroides por ejemplo que pueden inmunosuprimir los agentes causales principalmente son tricofitum rubrum original o tricofitum violatium podría ser también aquí lo que vamos a ver en este eritema en este granuloma perdón tricofítico ¿qué vamos a ver? son nódulos únicos o múltiples firmes que quiere decir muy duros que confluyen o confluyen que van a formar uno solo pueden llegar a confluir y formar uno solo ¿y qué pueden formar esto? pueden formar placas verrugosas eritematoscamosas esto puede llegar a ser crónico y poco doloroso tal vez por eso no se le pone mucha importancia pero lo importante en este caso es ver esta situación como esta fotografía podemos ver allí en este caso las lesiones que puede presentar y cómo pueden confluir estas placas para formar más grandes no duelen pero hay que tener mucho cuidado y a la hora de que tomamos esa muestra vamos a encontrar un dermatopito ¿de acuerdo? bueno el tratamiento de las tiñas del cuerpo ingles manos y pies pues es importante tomarlo en cuenta porque aquí el tratamiento puede ser más sistémico si la dermatofitosis es diseminada más o menos por una semana yo les digo que una semana es bastante bien a veces sugiero y se sugiere que sean dos semanas de tratamiento uno de los azoles que utilizamos principalmente aquí son intraconazol 200 miligramos al día tenemos terminafina también 250 miligramos al día no hay ningún problema aquí dan muy buenos resultados cualquiera de los dos hemos tenido se tienen muy buenos resultados con ellos son de venta libre en el mercado no hay ningún problema con ellos tratamientos también para lo que son las tiñas del cuerpo ingles manos y pies también podemos usar tratamientos tópicos por cuatro semanas como es un guento de Whitfield vaselina más ácido salicílico al 3% más ácido benzoico 6% es importante tomar en cuenta que aquí no lo debemos usar para las ingles ¿por qué? porque hay una irritación por lo que estamos utilizando el ácido benzoico ácido salicílico pues definitivamente pues no es aconsejable eso es definitivo y otros antimicóticos que son tópicos importantes en este caso son que el miconazol el clorotrimazol isoconazol quetoconazol y la terminafina que son tópicos y los podemos utilizar con cualquiera de estos casos ¿sí? lo más común y la verdad que todos están a disposición de cualquiera porque son cómodos baratos los encontramos en cualquier farmacia en cuanto a otras las cosas importantes que encontramos y que lo dejé de último porque me gusta mucho hablar de ellos son de la zonicomicosis la zonicomicosis es de lo que más nos llega al laboratorio honestamente y tenemos cantidades de cantidades de cantidades ¿qué sucede con la zonicomicosis? en la zonicomicosis principalmente la espora va a llegar al estrato corneo definitivamente aquí puede llegar directamente al estrato corneo y llega al hiponiquio ¿sí? el hiponiquio vamos a ver la uña ahorita para que se recuerden cómo está constituida la uña nos vamos a la lúnula puede llegar a la lúnula directamente o puede llevar al borde lateral ¿sí? y cualquiera de estas nos puede llegar ¿a qué? a una invasión del plato unguial en los cambios unguiales ¿de acuerdo? se van a dar cambios unguiales veamos cómo está conformada para que sepamos cómo puede llegar veamos les puse esta uña para recordar un poquito esta situación cómo está la estructura veamos la matriz pues es la A lo vemos la matriz el inicio de la uña la parte del inicio de la uña la cutícula es la B la parte que ustedes están viendo al inicio de la uña ese es el inicio y luego está la lúnula que es la parte blanca que ustedes ven de la uña luego está la lámina unguial que es el resto de la uña luego está el hiponiquio que es el inicio de la uña pero el borde más exterior de la uña el exterior y tenemos en este caso el pliegue unguial que está al lado lateral si vamos estas son las partes entonces puede entrar el hongo por donde puede entrar el hongo por la E que es el hiponiquio puede entrar el hongo por la lúnula que es en caso el C puede entrar en un momento dado por el pliegue unguial lateral que es el E donde es el hiponiquio pero el F perdón lateral disculpen es el F podría entrar por esos lugares puede entrar el hongo sin ningún problema puede entrar por diferentes formas ya sea porque vayamos a baños públicos ya sea porque vayamos porque tengamos tengamos un trauma en la uña que nos caímos que nos cayó algo encima un martillo no sé cuántos no les ha caído a veces una piedra o se les cayó algo en la casa y les cae en la uña y de repente resultan viendo diferencias en la uña como coloración etcétera etcétera es algo raro realmente en los niños pero se está dando actualmente un poquito más frecuente representa el 40% de las onicopatías ¿qué quiere decir onicopatías? todas las afecciones de las uñas señores en este caso las uñas sabemos perfectamente que pueden sufrir otros tipos de problemas como por ejemplo un líquen un paciente puede tener líquen tuvimos un problema les comento esto como una anécdota una vez llega un paciente y pues creíamos que era una onicomicosis llega el paciente y se le comienzan a hacer pruebas se le toma la muestra se lleva al laboratorio se comienza a analizar pues es una es una tiña tiene toda la característica de una onicomicosis y seguíamos volvimos a llamar al paciente tampoco pues ya cansados pues nos damos cuenta de que no era una no era una onicomicosis llegamos a la conclusión que era en este caso era un líquen y era un líquen en la uña y definitivamente pues el tratamiento no era ese no era un antimicótico ¿verdad? jamás le íbamos a pegar a este caso así también hemos encontrado casos por ejemplo de pacientes que confunden las onicomicosis con psoriasis en las uñas y es muy común encontrar a estas personas y sabemos perfectamente que también a veces las uñas con psoriasis están contaminadas con levaduras y a veces la gente dice ah es una onicomicosis por levadura dice no no es una onicomicosis por levadura está contaminada con una con una levadura podría ser también importante darle tratamiento para la levadura pero en este caso lo más importante es la psoriasis que tiene el paciente el 74% de las onicomicosis son causadas por dermatofitos tomémoslo en cuenta definitivamente el 87% el 87% de ese 74% de dermatofitos en nuestro medio lo representa tricófitum rurum cuando vayamos y estemos viendo constantemente al laboratorio y estemos analizando y vemos los crecimientos de hongos tengan por seguro que sus crecimientos el 74% el 87% van a ser tricófitum rurum 70% son en uñas de pies si es la mayoría definitivamente y principalmente en los primeros sortejos o sea en el dedo gordito en las uñas del dedo gordo en los pies vamos a encontrar la mayoría de las onicomicosis no digo que en el resto de las uñas no pero principalmente es en esta ok onicomicosis pues hay varias clasificaciones han habido varias clasificaciones hay nuevas pero en la actualidad todavía en nuestro medio seguimos clasificándola de la siguiente manera nosotros en el laboratorio honestamente tenemos que tomar en cuenta algo esta clasificación la tenemos que saber como de base como importantísima cuando estamos clasificando en el laboratorio ¿por qué? porque tenemos una onicomicosis un guial distal y o lateral dicen ah como es esa la vamos a ver ahorita voy a decir las características que presenta cada una de ellas y posteriormente en este caso vamos a ir viendo las fotografías por ejemplo la onicomicosis un guial distal y o lateral ¿qué presenta esta onicomicosis? presenta cambio de color es friable se pone muy frágil hay hiperkeratosis hay onicolisis está totalmente rodeada alrededor está inflamada hay por lo regular hay blanca proximal un guial esta blanca proximal un guial es que blanca proximal su un guial está pegada a lo que es que la matriz de la uña de donde sale le voy a comentar algo posteriormente sobre esto aquí hay va a haber cambio de color hay una onicomadesis comienza a ponerse la uña como que fuera friable como que fuera papel en un momento dado hay blanca superficial hay leuconiquia hay superficie rugosa en la blanca superficial en la blanca superficial parece como que ustedes tuvieran talco encima de la uña definitivamente y está la distrófica total la distrófica total es aquella que parece han oído esa palabra que parece palo podrido pues como que fuera un palo podrido o un tronco podrido que se está desmoronando así parece esta uña y esta uña es afectada por el hongo entre el 50 al 100% por eso es tomada en cuenta como una distrófica total ¿de acuerdo? aquí tenemos los tipos de onicomicosis veamos la blanca superficial la onicomicosis blanca superficial la pueden observar al lado izquierdo blanca superficial ¿qué decíamos que tenía esto? tenía como una especie de talco sobre la uña y ustedes aquí no van a tener que raspar uña zungual lastimosamente no tengo como mostrarles en este caso pero aquí lo que hacemos es que con el bisturí raspamos sobre la uña porque es como talco encima ahí está el hongo no hay problema ahí no tenemos que raspar bajo la uña lo hacemos sobre la uña porque ahí está el hongo no está bajo está encima por eso se llama superficial y es blanca tenemos la zungual distal y o lateral que en este caso si la observan al lado derecho la tenemos es una uña que está afectada en menos del 50% por eso no la podemos llamar distrófica es zungual distal y o lateral ¿qué sucede con y o lateral? ¿por qué? porque está bajo de la uña es zungual sí lo podemos observar podemos raspar bajo la uña al paciente con un bisturí número 15 por eso se aconseja que sea número 15 no puede ser un bisturí número 20 porque es muy grande no entra entonces tenemos que hacerlo con un bisturí número 15 para comenzar a raspar y obtener toda la muestra que podamos hasta donde podamos y hasta donde el paciente aguante ¿ok? ¿por qué? porque en un momento el paciente te va a decir ya me lastimó tratemos de no lastimar nunca al paciente al paciente tenemos que evitarle el dolor el mínimo dolor ¿de acuerdo? entonces tenemos que llegar tomar y raspar y obtener la mayor cantidad de muestra que podamos ¿por qué? porque mientras más cantidad de muestra tenemos más posibilidad de encontrar al hongo tenemos porque esa es una de las características que sucede a veces no tomamos del lugar correcto y por eso no encontramos nada llega el médico y nos dice señores ustedes no ustedes me están diciendo que no es una onicomicosis y tiene toda la característica de ser una onicomicosis ¿qué sucedió aquí? lo que sucedió es que es lo que sucede y lo que sucede normalmente es que tomamos mal la muestra no tenemos el entrenamiento para hacerlo yo con mis alumnos por ejemplo no me dejarán mentir porque el mal de alguno está dentro de la conferencia ahorita y lo sé cuando estamos en esta situación nosotros hacemos las prácticas en el laboratorio y totalmente tomamos muestras y yo soy el primero que lo hace posteriormente van ellos y tenemos varios pacientes y lo que hacemos es que traemos pacientes y damos una consulta gratuita para tomar muestras a todos los pacientes entonces la gente se queda mucho mejor y más satisfecha ¿por qué? porque le estás enseñando a cómo tomar la muestra y hasta dónde llegar y a veces no solo en una práctica en varias entonces tomamos tomamos la muestra y la llevamos en el portaobjetos directamente una parte va para el cultivo y otra parte va para el KOH el KOH les quiero recordar y eso no se me quiere olvidar que puede ser del 10% hasta el 40% ustedes pueden usar entre el 10, 20, 30 y 40% el KOH sin ningún problema eso es importante tomarlo en cuenta porque lo que tenemos que hacer con el KOH es romper las células ¿sí? rompemos células para poder liberar el filamento y poder observarlo sin ningún problema a mí me gusta mucho usarlo con dimetilsulfóxido porque el dimetilsulfóxido para mí rompe más fácil la célula y aclara un poquito más la muestra y me da mucha mejor visibilidad de las esporas o los filamentos ¿de acuerdo? eso es importante tomarlo en consideración bueno tomando ya la muestra podemos observar que esta es una distal lateral ¿por qué? porque está de lado el del lado del lado derecho izquierdo perdón está lateralmente afectando la uña y está distalmente afectando la uña ¿sí o no? ¿sí verdad? entonces le podemos decir sungial distal lateral ¿sí? ahora cuando solo encontramos lateral le decimos sungial onicomicosis sungial lateral cuando solo encontramos distal le llamamos onicomicosis sungial distal pero cuando encontramos los dos le llamamos sungial distal lateral ¿ok? estamos de esa manera bueno espero que haya quedado claro con esta parte espero no haberlos confundido y vamos a la siguiente parte ¿de acuerdo? entonces tenemos estos dos tipos de onicomicosis que sí los tenemos que reportar tenemos hasta los formatos para reportar estos tipos de muestras en los laboratorios de micología médica onicomicosis blanca proximal si se dan cuenta la blanca proximal está en lo que es la lúnula ¿verdad? sí ser pegado a la matriz a la cutícula ¿qué sucede con esto? esto hasta el momento hay muchos autores que no entienden cómo sucede porque no saben cómo llega ahí se supone que ahí no puede entrar por ningún lado yo le digo puede entrar de forma lateral podría llegar de forma lateral no hay ningún problema pero ya se forma lateral ya es otro rollo ¿no? pero en este caso si nos damos cuenta la tenemos de una forma proximal a la matriz está en la lúnula y si nos damos cuenta está blanca ¿sí? blanca proximal esto se ve mucho en pacientes con VIH positivo ¿sí? que tal vez no están bien controlados puede suceder esto hay que tomarlo en cuenta no quiere decir que sea una regla de oro que solo en ellos no pero se encuentra mucho en estos tipos de pacientes hay que tomarlo en cuenta ¿sí? y esto lo que hacemos es que ¿cómo tomo la muestra? dicen ustedes en este caso con esta uña ¿en esta uña cómo tomo la muestra yo? yo lo que hago en este caso es que le tomo yo le llamo microbiopsia ¿cómo le hago la microbiopsia? en este caso la microbiopsia vengo y con un bisturí número 15 comienzo a cuadrar a hacer un cuadrito a cortar un cuadrito de la uña donde está el hongo y comienzo a cortar a cortar sin llegar sin llegar a lastimar al paciente corto y quito la tapita y abajo de la tapita voy a tener al hongo y de esta manera tengo una mini biopsia para poder obtener la muestra es complicado cuando lo haces la primera vez porque cuando a mí me tocó la primera vez yo me moría del susto así de sencillo y yo tuve que tener a la par mía a un dermatólogo para que no me pasara de listo entonces lo hice de esa manera y lo logré hacer después cuando ya ves que te llegan varias y no solo hay en esa parte no que en medio y puedes tomar una mejor muestra en medio le haces eso al paciente y tomas la muestrita y cortas la pequeña parte de la lámina y obtienes tu muestra y puedes obtener tu aislado incluso bueno vamos con la distrófica total perdón que me estoy entreteniendo un poquito más acá pero esto sí me interesa mucho porque es lo que más nos llega me interesa todo pero esto es muy delicado porque esto es lo que más tenemos en el laboratorio distrófica total podemos observar en este caso que el paciente ya perdió más del 50% de su uña si se dan cuenta y era un palo podrido la comenzó a botar y a botar y a desmoronar podemos decir y de esa manera obtenemos que ya tenemos prácticamente solo la lúnula en la uña ¿sí? entonces esta es una distrófica total esta es fácil de obtener la muestra solo raspan por abajo y comienza a desprenderse la uña a desprenderse como palo podrido desprenderse y desprenderse y es increíble y tienen o pueden obtener muchísima muestra definitivamente ¿ok? hasta acá creo que vamos bien veamos este tipo de onicomicosis este tipo de onicomicosis pues no es común se lo dije yo a ustedes es en el 8% es en niños ¿sí? entonces acá si se pueden ver nosotros tenemos dos estudios con el doctor Arenas hizo un estudio aquí en México en el año 2008 me parece o 2009 donde él presenta a un grupo de niños no me acuerdo si eran 200 algo 233 niños con onicomicosis es el primer estudio que en América Latina yo mido de onicomicosis en niños posteriormente hicimos otro con él en Guatemala con niños también y adolescentes y encontramos creo que eran como 78 niños con adolescentes que tenían onicomicosis algo muy raro algo no muy común pero que tenemos porque 78 era muy poco a la cantidad que nosotros veíamos porque a mí me tocaba en Guatemala ver más o menos como 15 mil pacientes al año con micosis entonces ver 3 mil 4 mil onicomicosis y dices tú y 78 eran niños es muy bajo el porcentaje a veces podemos decir que el porcentaje a veces era el punto 72% punto algo así pero ahora se ha visto que ha aumentado y va llegando hasta el 8% en niños hay que tener mucho cuidado nunca descartar que podemos estar en presencia de una onicomicosis ok se lo digo porque a usted le va a llegar al laboratorio y a veces el médico dice piensa en otra cosa y dicen ustedes este niño puede tener una onicomicosis nunca descartemos de que podamos hacerle un estudio a esta persona a este niño aquí es algo que hablo de vez en cuando me gusta me gusta hablar de los dermatofitomas mundiales que a veces la mayoría de gente no los conoce los dermatofitomas la verdad es de que fueron estos fueron diagnosticados el primer dermatofitoma si no me equivoco fue diagnosticado en el año de 1958 posterior Evans lo diagnosticó posteriormente en 1992 me parece y desde ahí se vinieron hablando un poquito de dermatofitomas posteriormente con el doctor Arenas comenzamos a publicar varias hicimos varias publicaciones de dermatofitomas con el G.A. González después posteriormente yo las hice en Guatemala hice dos o tres publicaciones con dermatofitomas con 100 pacientes con dermatofitomas y me dicen que es un dermatofitoma yo le digo mucha gente dice pero que importancia tiene un dermatofitoma porque hay micólogos que te dicen todavía dicen yo no creo en esas cosas pero yo si creo en esas cosas como dicen las mujeres yo ya no creo en los hombres dicen verdad entonces pero yo si creo en los dermatofitomas por supuesto entonces vemos esta situación en que nos damos cuenta que un dermatofitoma en este caso es una bola fúngica lo podemos ver al lado derecho bueno al lado derecho podemos estar viendo una bola fúngica son bolas fúngicas y que están conformadas estas de filamentos y esporas si del hongo si esto es muy común y están unidas porque es como que fuera un biofilm si están unidas de esta manera como una enredadera si y podemos observar que tenemos aquí del lado izquierdo las dos uñas y tienen características muy comunes una es tomada ¿se señala con el ratón? ¿puedo señalar con el ratón? ah perdón gracias yo creí que no se veía bueno ok perfecto aquí podemos observar en el lado disculpe ¿de qué rato lo hubiera hecho entonces si me hubiera percatado de eso? una disculpa perdón en este caso podemos observar en este caso la afección de la uña podemos observar esta uña que es una onicomicosis unguial distal en este caso podría ser lateral incluso y podemos recordar en esta parte media esta mancha que es color amarillo con bordes blancos igual lo podemos observar en la foto de en medio este ya podríamos hablar de una onicomicosis distrófica total porque ya está afectando más del 50% de la uña lo podemos observar parece palo podrido si se dan cuenta y se desmorona fácilmente y si se dan cuenta se ven estas regiones blancas rodeando una región amarilla ¿sí? como que fueran destellos ok entonces aquí lo podemos observar en las dos fotografías entonces en este paciente por ejemplo que está al lado izquierdo a este paciente lo que le hice fue una mini biopsia le tomé el cascaroncito y pude obtener el dermatofitoma al paciente de en medio ahí si no hubo ningún problema porque lo tomamos fácilmente ¿sí? de la parte submungial y lo que obtuvimos del paciente de en medio porque esta fotografía de la pared del paciente de en medio es esta es esta bola fungica formada por esporas y levadura y perdón esporas y filamentos sí perdón también existen las bolas fungicas causadas por levaduras y por hongos oportunistas pero eso ya es posterior esto no viene en esta charla ¿de acuerdo? bueno hasta aquí yo espero ir bien aquí podemos observar con un dermatoscopio yo sé que nadie tiene mi dermatoscopio en el laboratorio no es fácil conseguirlo porque nos cuesta más o menos que se yo mil dólares mil quinientos dólares un dermatoscopio el dermatólogo lo usa muy comúnmente y como a mí me ha tocado trabajar con los dermatólogos prácticamente entonces pues me ha servido mucho estar cerca de ellos para poder en este caso trabajar en la parte en esta parte y poder observar en este caso las lesiones de una forma pues mucho mejor en las uñas y podemos ver cómo está invadida esta uña vean aquí al lado derecho podemos observar que se ven los bordes blancos y la parte amarilla o marrón en medio de ¿sí? cuando yo veo esto es increíble pero lo platicábamos una vez con un maestro le decía yo realmente he aprendido tanto a identificarlos por simplemente ver la uña sin necesidad de ver el hongo y te vas dando cuenta que casi nunca te equivocas cuando ya ves la uña y dices wow es un dermatopitoma y lo ves y cierto es un dermatopitoma definitivamente podemos ver esta por ejemplo en esta del lado izquierdo podemos ver una subnudial lateral ¿sí? aquí podemos ver al lado que está infectada la uña y en este caso también fue un dermatopitoma aquí podemos ver vean aquí les cargo una fotografía cuatro fotografías de dermatopitomas vean las esporas vean los filamentos aquí podemos ver es una bola fúngica aquí también del lado derecho podemos observar una bola fúngica esporas pueden ver pueden ver las orillas de la bola fúngica formada por esporas ¿sí? formada por filamentos hasta se salen los filamentos de la bola fúngica no es difícil cuando ya tenemos un entrenamiento bueno entrenamiento se ve muy feo una capacitación entrenamiento solo los perritos les digo yo pero capacitación realmente pues es una capacitación la que recibimos y podemos observarlo sin ningún problema aquí podemos observar también otro borde y una bola gigantesca bueno no gigantesca la tenemos en un mayor aumento definitivamente y podemos observar aquí también del lado derecho aquí abajo podemos observar bolas fúngicas dos unidas en un momento dado en un paciente con onicomicosis podemos observar acá este paciente que es el que tiene la fotografía con el dermatoscopio uno de ellos bueno aquí podemos observar vean esta uña vean acá es una onicomicosis un guial lateral lo estoy señalando con el puntero podemos observarlo aquí también en el lado derecho podemos observarlo mejor en una mejor postura ven la parte que se encuentra blanquecina a la orilla y amarillenta o marrón en la parte central esto era un dermatofitoma definitivamente aquí podemos observar que se obtuvo son bolas fúngicas vean los filamentos que se observan en toda la bola la maraña por decir así o la tela de araña que podemos observar y los filamentos y las esporas que se pueden observar dentro de él o encima de él acá podemos observarlo en otra posición en otra fotografía aquí tenemos este paciente igual vean aquí como se observa la lesión una forma amarilla marrón y el borde blanquecino si es una zunguial distal en este caso más distal no es lateral no que es distal si podemos observar que en toda la uña pero en esta parte ya está yéndose más profundo y aquí podemos observar y vemos la fotografía y observamos el dermatofitoma ok esporas filamentos vean los filamentos aquí tenemos filamentos y tenemos esporas totalmente este es un caso muy interesante lo presentamos en un congreso en un congreso en Centroamérica un congreso centroamericano en el Caribe de dermatología me recuerdo era una niña de un año seis meses en la cual llegó a la consulta se observó se vio se ve la lesión ustedes pueden ver la lesión ven la lesión acá lo que vemos aquí son vesículas si podemos observar incluso pues se ve eritema definitivamente si se ven se ve escama etcétera bueno esta niña llegó a la consulta definitivamente vemos aquí encima volvemos a ver que que vemos aquí vemos pústula de verdad podemos ver pústulas si en la lesión y podemos ver vesículas también entonces a esta niña pues se la estaba tratando diferente se la estaba tratando con otra patología pero lo que sucede con esta niña es que el dermatólogo inició utilizando un esteroide ¿qué sucede con los esteroides? los esteroides ¿qué pasa con los esteroides realmente? los esteroides lo que hacen muchas veces es exacerbar el problema lo empeoran por decirlo así ¿no? entonces pues la niña siguió peor ¿no? y aquí lo podemos ver al dermatoscopio vemos escamas si lo pueden observar de esta consulta de la niña aquí podemos observar a la niña nuevamente podemos observar que se le tomó la muestra de esta área y se observó un dermatofitoma entonces a estos dermatofitomas ya no se le llaman dermatofitomas subundiales a estos dermatofitomas en el año 2009 el doctor Roberto Arenas los clasificó como dermatofitomas extraunguales ¿sí? entonces son dermatofitomas extraunguales y estos en su mayoría o en la mayoría de las veces sucede ¿por qué? ¿por qué sucede? porque se exacerban por un esteroide por lo regular estas personas que resultan con dermatofitomas extraunguales llegan porque fueron tratados anteriormente por un esteroide y los inmunos suprimieron entonces este es el resultado que obtenemos y este fue el resultado con esta niña aquí podemos observar a la niña después de un mes y medio posteriormente a los dos meses la niña ya estaba mejorando totalmente en lo que era su lesión en la cara vean aquí esto fue prácticamente a los cuatro meses tres meses cuatro meses ya quedaba nada más que la mancha residual ¿ok? que a veces nos toca que ver con el tiempo pues va bajando va bajando y se va quitando pero quedamos con una mancha residual aquí podemos observar cómo se ve al dermatoscopio al final del tratamiento de la niña a los cuatro meses ¿sí? ya había mejorado totalmente a como la vimos al principio con las escamas el tratamiento de la onicomicosis definitivamente vamos a encontrar que puede ser tratado con hidraconazol 200 miligramos al día por tres meses eso es lo que se utiliza normalmente yo siempre he sugerido que se puede utilizar hasta los cuatro o cinco meses sin ningún problema puede ser por pulsos como 400 miligramos al día por una semana cada mes por cuatro meses o sea toman una semana 400 miligramos diarios descansan tres a la quinta vuelven a hacer lo mismo a la novena vuelven a hacer lo mismo y me parece que es a la treceava lo que vuelven a hacer lo mismo por cuatro meses y de esa manera ustedes pueden tratar bien al hongo con hidraconazol con terbinafina son 250 miligramos al día por tres meses da muy buenos resultados los pulsos todavía están en tela de juicio no a todo mundo le dan resultados yo la verdad que mucha gente no lo recomienda yo tampoco lo recomiendo 500 miligramos al día en pulsos por tres a cuatro meses no es recomendable nos preferimos quedar con la terminafina diaria por tres meses o hasta cuatro meses la podemos tomar sin ningún problema el tratamiento también podemos usar fluconazol 150 miligramos a la semana por 12 a 24 meses la verdad es que aquí se da fluconazol todavía porque sabemos que el fluconazol no me acuerdo cuánto está costando la cápsula ahorita pero no sé cuesta como 6 pesos 5 pesos la gente le sale muy barato y tomarse una semana por 12 meses pues dicen sale barata y a veces el problema que tenemos con el fluconazol pues es muy hepatotóxico entonces tratamos de no darlo de que no se dé y la urea al 30 a 40% ahora les quiero comentar existen los tratamientos los tratamientos combinados los tratamientos combinados son muy importantes ¿por qué? porque en el caso de los dermatofitomas de los dermatofitomas unguiales preferimos dar lo que es que un combinado ¿qué hacemos? damos un oral o sistémico en este caso podemos dar terminafina y se le pide al paciente que por un mes en las noches antes de acostarse se ocluya la uña con urea al 40% ocluya es que se pone la urea encima de la uña se pone un nylon o una gasa pero que no deje respirar ¿sí? entonces ¿qué hace eso? eso va botando la uña y es un buen tratamiento y ayuda a acelerar el proceso para que mejore el paciente porque a veces con el antimicótico oral solamente no funciona porque se ha visto que los dermatofitomas son una forma de resistencia de los dermatofitos ¿sí? una forma de resistencia y al ser una forma de resistencia pues pasa como los biofilmas ¿verdad? que es una forma de resistencia que no la vamos a no vamos a matar al hongo entonces necesitamos un apoyo externo el apoyo externo es la urea del 30 al 40% ¿voy bien con el tiempo? ¿sí? ok muchas gracias eh podemos agarrar fácilmente otros 10 minutitos pero también podemos hacer preguntas comentarios etcétera como usted nos diga ¿cuánto le falta? yo creo que no falta mucho ¿cuánto nos falta? nos falta poco ¿verdad? si nos falta ya no nos falta tanto le adelanto que en realidad ya hay la propuesta de que haga un diploma ¿por qué razón? porque me dicen me voy a poner acá atrás de usted usted no voltee ok perfecto es por las usadas no se preocupe si no lo salgo pero este en realidad nos hicieron saber bueno por lo pronto tiene un nombre que no venía en su currículum su segundo nombre es Obed Obed y le llevé y me dijeron ¿por qué no le dicen al doctor Obed que organice un diplomado? y digo ¿y quién es el doctor Obed? preséntemelo ah pues el que está presentando ah pues mucho gusto Eric Obed Eric Obed perdón y me dijeron que dio usted un diplomado allá en Oaxaca y que tuvo muchísimo éxito y que nos recomiendan que lo hagamos acá y bueno la propuesta que ya le tengo pues es que hagamos un diplomado en línea entonces puede ser por ejemplo con estas diapositivas con esto que está usted presentando y luego algo quizá este teórico demostrativo cómo se cultivan cómo se toma la maestra en fin ahí está entonces la propuesta y hasta que usted organice un diplomado completito que la gente pueda tomar la ventaja bueno pues es que cuando son en línea ahorita que estamos en periodo de contingencia y confinación la gente la gente se puede este ver el el video una, dos, tres, cuatro veces y este y le saca jugo entonces este bueno esa es la propuesta entonces usted nos dice cuánto le falta y ya nos organizamos porque bueno así como eso hay muchos comentarios etcétera usted nos dice cómo qué hacemos a mí me gustaría terminar porque me falta ya no falta mucho me faltarán 15 minutos para terminar y ya estamos en eso adelante muchas gracias por los comentarios les agradezco mucho es con mucho gusto me parece muy bien la idea yo a mí me gusta mucho que sea muy prácticos pero a veces ahora sí con esta situación de la contingencia se me hace muy complicado estar con un grupo de 45 alumnos que me era mi grupo de Oaxaca era muy grande y le digo he dado clases con esta gente estaba con la gente de posgrado de Derma que me tocó dar la clase de micología completa y el laboratorio con Derma por 12 años entonces pues ahí vamos echándole ganas a esto es un mundo que a veces la gente no lo ve no le gusta o dicen no es importante para mí sí es muy importante ha sido muy importante desde mucho tiempo atrás porque así como esto ha pasado con por ejemplo con la mucormicosis que se ha logrado como decía Alejandro Bonifaz un día el hecho de que estemos a tiempo para salvar a un paciente con mucormicosis es muy importante y un diagnóstico de laboratorio es sumamente importante bueno voy a seguir tratamiento de nicomicosis tratamiento local la afección principalmente no llega a la matriz de la uña definitivamente después de un tratamiento o si no cuando es después de un tratamiento sistémico hay tratamientos de la nicomicosis como por ejemplo los locales como la amorolfina al 5% los eril ciclopirox al 8% loprox esos son muy muy efectivos cuando las lesiones son muy pequeñas no tenemos que usarlo para cosas como una necomicosis distrófica total o una zunguial distal lateral no es aconsejable usar estos tópicos se aconseja cuando la lesión es muy pequeña cuando es una zunguial que está comenzando podríamos utilizarlo pero yo siempre sugiero que lo hagan combinado con terminafina o con hitraconazol que es muy importante el bifonazol al 1% más urea al 40% que no sé si todavía en el mercado en México existe el micosporón y coset pero se consigue en otras marcas permite abulsión química definitivamente esto es lo que les decía yo hacer la oclusión con la urea pero aquí la ventaja es que aparte de tener sol urea tiene bifonazol al 1% entonces eso nos ayuda mucho permite abulsión química hay una fase oclusiva por 3 semanas a 4 semanas un mes aproximadamente entonces esto ayuda a botar la uña ayuda a mejorar la uña y ayuda a que esto que el paciente cure más rápido más que todo cuando son dermatofitomas tenemos la fase no oclusiva por 4 a 6 semanas en este caso también puede suceder el diagnóstico puede ser clínico ya sabemos que los dermatólogos son los expertos en esto pero nosotros no nos podemos quedar o el médico no crean que todos los médicos yo siempre le he dado su lugar al dermatólogo yo creo que los dermatólogos son los expertos yo sugiero siempre que cuando tengamos un problema de esto que tenga que ver con micosis superficiales o cualquiera de esas situaciones acudamos a un dermatólogo realmente no es que les quiera hacer propaganda aquí a los dermatólogos pero tenemos que ser muy justos con lo que corresponde porque toca muchas veces que tenemos hongos y nos están diagnosticando algo diferente entonces yo creo que el especialista es el más importante examen directo en este caso pues vamos a ver filamentos es lo que vamos a ver filamentos por ejemplo en pelo vamos a ver tipo de parasitación lo que vimos anteriormente vimos la parasitación ectoendotrix y la endotrix por ejemplo son las dos que existen por ejemplo podemos ver también las esporas vamos a encontrar esporas en algunos casos y tenemos los cultivos los cultivos podemos encontrar el dermatofito causal no siempre lo encontramos ¿por qué señores? no siempre lo encontramos porque hay muchos factores que impiden que crezca el hongo por ejemplo no todos tenemos las condiciones en el laboratorio idóneas ¿sí? por ejemplo hacer un un medio de cultivo con el pH correcto idóneo no lo tenemos todos a veces lo hacemos muy al cálculo y eso no ayuda a que el hongo crezca las temperaturas a veces varían mucho dentro del mismo laboratorio que tenemos aire acondicionado que la incubadora no está calentando bien que varía mucho la temperatura dentro de la incubadora etcétera 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 que por ejemplo no obtuvimos suficiente muestra que la muestra que colocamos de la uña salió positivo el KOH pero el hongo no creció entonces es aproximadamente hasta en el 40% que crecen los hongos de un 100% de KOH positivos el 40% aproximadamente sale positivo el cultivo ¿sí? eso tengámoslo muy muy claro no siempre esperemos que crezca por favor ¿sí? el cultivo pues vamos a encontrar el agente causal ya vimos cuántos agentes causales hay hay muchos más ahorita se van a divertir conmigo cuando les hable de algo muy interesante y tenemos la luz de BUD que da fluorescencia las tiñas capitis por ejemplo pueden ser diagnosticadas en un momento dado con luz de BUD nos puede ayudar para darnos un diagnóstico presuntivo no diagnóstico definitivo presuntivo señores y esto va a depender de la coloración que dé la fluorescencia una biopsia una biopsia está bien yo me recuerdo de un trabajo que hizo una compañera hace mucho tiempo dermatopatóloga que ella hizo un estudio sobre la patología de las uñas de las uñas contaminadas con hongos la verdad no es que sea caro el problema es el tiempo que lleva a ser una patología una biopsia de uñas por ejemplo estoy poniendo un concepto la uña podemos pensar en biopsias también porque podemos estar pensando en otra situación en una enfermedad de piel y resulta que es un hongo puede servirnos muy bien una biopsia la biopsia son muy buenas para el diagnóstico para mí son de lo mejor que hay el problema es el tiempo que hay que esperar entonces la biopsia puede ayudarnos muchísimo al diagnóstico hay algo que les quería hablar y que me gusta mucho hablar pero no lo voy a hablar mucho porque no es no es de esta charla pero quiero hacerles hacerles conciencia a qué nos estamos enfrentando actualmente existe una nueva clasificación de los dermatofitos yo tengo una hasta el 2019 en que y hay alguien más por ahí que es un autor chino que no lo puse acá porque aparece en la otra diapositiva clasifican en nueve géneros géneros porque estos hongos ya se conocen los estados sexuales del hongo telomorfo y los asexuales que es lo que conocemos que se llaman anamorfos entonces tenemos por ejemplo al tricófitum conocemos 16 especies actualmente que ya están clasificadas dentro de esta nueva sí y aquí están todas las que aparecen de los tricófitum que aparecen y los tricófitum normalmente encontramos veamos esas son de las 16 del tricófitum podemos encontrar que epidermófitum todavía encontramos una especie que es la que nos causa los problemas encontramos ahora ananicia ananicia pero ustedes dicen ¿cómo vamos a hacer esa clasificación si nosotros no podemos no conocemos y apenas conocemos a los tres géneros que actualmente conocemos tienen toda la razón señores para poder hacer esto lo que necesitamos es biología molecular y es donde todos nos quedamos parados con la biología molecular tiempo real perdón punto final perdón lo podemos hacer muy bien yo he hecho yo he trabajado con algunos de mis estudiantes de maestría que tengo estudiantes de maestría estoy trabajando con algunas clasificaciones de República Dominicana actualmente ahorita y de México y la verdad pues están saliendo cosas muy interesantes trabajé con un alumno también con el marcador molecular ITS trabajé de Guatemala y de República Dominicana también ahora vienen de otras áreas y salieron cosas interesantes se los juro y tenemos por ejemplo una anicia microsporum que presenta tres especies más comunes ahora se ha visto que otras especies están cayendo dentro de otros géneros veamos por ejemplo nueve de nanicia veamos nanicia nana nanicia nana que antes era llamada microsporum microsporum perdón microsporum nana ahora llamada nanicia nana pero es su parte sexual ¿sí? telomórfica bueno pero eso no los quiero confundir más microsporum tres especies parafitum tiene tres especies aquí tenemos por ejemplo lojofitum tiene una artroderma que es la fase sexual de los dermatofitos tiene 21 guarromises tiene una y cetomises que fue lo último que se encontró ahorita en el 2019 que lo encontré te presentaba solo una especie que era la cerratus ahora aparecen las siguientes tres que ya son nuevas especies ahorita encontradas por biología molecular la biología molecular nos ha abierto mucho nos ha dado mucho que hablar y todavía seguimos encontrando cosas maravillosamente extraordinarias entonces podemos seguir encontrando hace poquito acabamos de publicar con el doctor Alejandro Bonifaz él publicó unas dos hermanos que presentaron nanicia perdón nanicia nana que muy interesante los dos casos que aparecen se publicó en una revista en la revista latinoamericana de micología muy muy buenos buenos casos eso es importante tomarlo en cuenta hemos estado publicando algunas cosas de estas que valen la pena nosotros estamos publicando también otras dos nanicias que estamos publicando en otra revista actualmente no ha salido publicada pero está por salir eso sería más que todo lo que les quería comentar no se preocupen por las demás especies preocúpense por los demás géneros preocúpense por estos tres géneros que tenemos actualmente todavía con que lo sepan identificar es bueno lo único que les digo es que tengan presente que existen nuevas clasificaciones dentro de los dermatofitos y que vale la pena tenerlos en cuenta porque actualmente como parte epidemiológica es bueno saber en presencia de quién estamos y la verdad es que actualmente muchos hongos estamos encontrando que son resistentes a los antimicóticos así como la pasó con las bacterias así está pasando ya un poco con los hongos y hay que tener mucho cuidado eso es muy muy importante bueno pues esto más que todo lo que yo quería platicar el día de hoy con ustedes me dio mucho gusto y me da mucho gusto poder estar aquí presente con ustedes agradezco mucho los comentarios buenos malos lo que venga porque yo creo que todo comentario es bienvenido los buenos porque te suben te suben la autoestima los malos porque te ayudan a crecer y a mejorar definitivamente y eso he dicho siempre lo he dicho perdón porque inicié un poco rápido porque a mí si no me detienen me emociono con eso y se me va la vara y digo yo ta 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 sí entonces no ta 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 sí entonces trataré siempre de hacerlo lo más tranquilo que pueda yo siempre mis alumnos me dicen doctor va muy rápido me dicen ok perfecto pero yo soy muy emocionado soy muy emocionalista cuando comienzo a hablar de los hongos me encanta esto me encanta esto realmente y hasta el día de hoy lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta el día en que me digan ya no puede más ok bravo 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 somos poquitos pero aplaudimos mucho bueno doctor ha sido un verdadero placer tenerlo aquí yo siento que ya alguna vez ya lo había escuchado pero bueno pues en el camino se ve uno y luego es difícil recordar a todo el mundo muy bien le pregunta a Químico Fletes que si la griseofulvina está autorizada por la FDA órale hasta muy técnicas como esas ok gracias Químico le comento no está aprobada ya la saqueada se supone que está fuera del mercado en Estados Unidos y en otros países el problema es que lo que yo decía en América Latina podemos con todo y el problema es que se sigue vendiendo hay lugares así como que muy clandestinos en los que venden la griseofulvina yo comento aquí en México hay algunos lugares en Guatemala había una farmacia que todavía lo vendía y preparaban las soluciones para los niños para que la tomaran tardaba tres días el principio pero lo seguían vendiendo y la mamá tenía que llegar a traer cada 13 días el frasco de jarabe para poder estar tomándolo entonces si todavía hay pero no está autorizada por los mismos efectos que causa pero es el mejor es el mejor antimicótico para la tiña capitis honestamente sigue siendo el mejor y por eso lo siguen aprobando y lo siguen dando está bueno le preguntan la incidencia de la dermatofitosis la incidencia de la dermatofitosis pues es miren relativamente es alta realmente los números son muy fluctuantes de lugar en lugar pero si es alta no tengo un número exacto en la cabeza en este momento pero si se presenta en la consulta dermatológica la dermatofitosis es en el 5% que ya es bastante y pues por dermatofitos es mayor o sea si es bastante no tengo un número exacto en la cabeza ahorita hay alguna persona que quiere contactarlo urgentemente porque Juan debe tener algún problema relacionado con el tema que usted dio y bueno su correo usted ah si yo les puedo pasar mi correo con mucho gusto se me va a saturar más son bromas son bromas mi correo es eric con seca si martínez guión bajo 69 arroba hotmail punto com lo repito eric con seca martínez guión bajo martínez con zeta por favor guión bajo 69 arroba hotmail punto com un éxito rotundo muchas gracias el diploma del profesor no me lo han hecho llegar ya lo tenemos perfecto usted lo toma de allá y bueno no va a ser la es la primera pero no será la última aquí vamos a estar a la orden vamos a cerrar ya la transmisión gracias a todos por su asistencia gracias a todos por su asistencia listo gracias a todos Gracias.